Creo que la Pascua es un momento para dejarnos sorprender y dejar de mirar nuestros sepulcros y nuestras tumbas vacías y poder empezar a caminar hacia una buena nueva donde Dios nos va indicando que no todo está perdido. Quería hacerme presente a todos ustedes compartiendo unas reflexiones sobre este tiempo de alegría, de resurrección, de un gozo profundo de esperanza y no hablamos mucho de este tiempo. Hay veces que pensamos que solamente fue aquel día de Pascua o una octava de Pascua, pero no nos ponemos a pensar que tiene un significado trascendente para nuestra vida, para nuestra historia de amor, para nuestra sanación. Y por eso quiero comentar con ustedes la humilidad que dio el Papa Francisco justamente en la vigilia de la Pascua. Son nueve párrafos, ocho, nueve, pero no tienen desperdicio. Realmente ha sido precioso encontrar esta joya de espiritualidad y quiero compartirla con ustedes. Quiero ir compartiendo con ustedes aquello que a mí más me ayudó, aquello que me resonó con todo lo que hemos aprendido de la teología del cuerpo, así que espero que también a ustedes les pueda ayudar. Y primeramente, ubicarles, si quieren pueden sacar su Biblia y tomar Mateo 28 a partir del versículo 1. Y ahí justamente partimos haciendo sintonía con este momento donde las santas mujeres van corriendo para encontrar a Jesús en el sepulcro. Y cuando llegan, dice hubo un terremoto, el ángel remueve una piedra, se sienta sobre ella y les dice que al que están buscando ya no está allí. Y entonces ellas regresan corriendo, ¿verdad? Porque hay un recado urgente que les da justamente el ángel diciendo, diles a los discípulos que el Señor los va a encontrar en Galilea. Y entonces de pensar que lo iban a encontrar en esta tumba, corren, ¿verdad?, hacia los discípulos para darles esta gran nueva de que lo van a encontrar en Galilea. Y comienza hablando el Papa Francisco de esta noche que está llegando a su fin, de cómo despuntan las primeras luces del amanecer y estas mujeres madrugan, literal, para poder encontrar al Señor. Y creo que ya desde el arranque cada uno de nosotros puede pensar en esa noche oscura de la que uno se levanta en el tiempo de resurrección. El tiempo de resurrección y el tiempo de Pascua es el tiempo de toda la vida, ¿no?, de todo nuestro año. Pero la iglesia como madre, como nos da estos tiempos litúrgicos para que nosotros podamos entender que esta Pascua se revive justamente en estos tiempos, pero para que luego vivamos como resucitados. Se nos olvida que esta es una manera de vivir, que esta es una realidad de cómo está Cristo presentándose a nuestra vida todos los días de nuestra vida. Pero, en fin, llegamos a la Pascua después de una Semana Santa, que no sé cómo la hayan vivido, algunos mejor que otros, no lo sé, cada uno como pudo, definitivamente cada uno como pudo. Yo estuve en misiones y allí de verdad se va viviendo como uno puede. Pero cuando yo leí este texto dije, wow, qué ganas de haber estado en un retiro, qué ganas de haber profundizado más, o de haber tenido una liturgia solemne donde se leyeran las siete lecturas, para poder ir viendo como esa historia de nuestra salvación y esta historia de amor, esta historia sagrada de salvación que se teje a través de la Sagrada Escritura desde el pueblo de Israel hasta cada uno de nosotros. Pero, en fin, volvamos justamente a este La Noche, la noche en la que muchos vivimos. Pero dice, ¿no?, el Evangelio de la noche había llegado a su fin. Despuntaba las primeras luces del amanecer. Y allí es donde las mujeres se ponen en camino para justamente encontrar a Jesús en aquel lugar. Ahora, van y saben que ese lugar ya está vacío. Cuando el ángel ya rueda la piedra, se asoman y dicen, nos han quitado al amado. Y cuando se nos quita el amado, realmente hay oscuridad en nuestra vida. De repente nos frenamos de seco en la Pascua y decimos, ¿qué razón tengo yo para estar alegre? Quizá estoy viviendo circunstancias difíciles. Quizá hace mucho que no experimento al Señor o me encuentro en una cierta sequedad mientras estoy viviendo esta Pascua. Pero veamos cómo estas mujeres nos van a dar un ejemplo hermosísimo. Parece ser que en esta narración, al principio, ellas están yendo, ¿verdad?, hacia una tumba. Y luego sucede un movimiento como de inversión. Dice el Papa, invierten la ruta y de esa tumba van más bien a los discípulos para anunciar algo grande que es Galilea, donde encontrarán al Señor resucitado. Y así es como nosotros también estamos invitados realmente a vivir la Pascua, porque la Pascua significa el paso. Y tenemos que pasar nosotros de nuestra noche, de ese apenas comenzar a amanecer en mi vida espiritual, a salir corriendo, anunciar una buena nueva, encontrarme con un Cristo vivo, dar un nuevo sentido, una nueva mirada a todo lo que yo estoy viviendo. Porque tiempos de resurrección y tiempos de alegría no quiere decir que se me van a quitar todas las dificultades de la noche a la mañana. No quiere decir que no voy a tener una cruz. No quiere decir que no tengo razones para también estar en un momento de zozobra, en un momento que me parece gris, en un momento donde no encuentro el sol. Eso puede ser, lo estoy viviendo y no lo puedo negar. Pero hay una gran noticia que nos tiene que ayudar a ver las cosas de una manera distinta. Y es así como dice el Papa en el texto, ¿no? Jesús ha resucitado y los espera en Galilea y en la vida de estas mujeres se produjo una Pascua, un paso. Ellas, en efecto, pasan del triste camino hacia el sepulcro o la tumba, ¿verdad? A la alegre carrera hacia los discípulos, ¿no? Un nuevo nacimiento también de los discípulos, porque hay un anuncio que nos tiene que hacer renacer, que nos tiene que hacer salir de ese cuarto encerrado donde estaban ellos pensando que nada había valido la pena o que su maestro había fracasado o muy confundido sin saber qué es lo que seguía. Y a esos discípulos un poco temerosos, dudosos, desilusionados, amedrentados, ¿no? Llega esta buena noticia a través de estas mujeres. La resurrección de sus corazones va a pasar por Galilea. Por eso es necesario que esta noticia les llegue. Y creo que a veces en nuestra vida pensamos que la fe definitivamente es como algo donde yo tengo que llegar y lograrlo y entonces ya me puedo acomodar y decir, bueno, ya creo. O bueno, ya cuando fui a ese retiro y entonces vi las cosas claras y puse mi vida en orden y entonces ya. O a veces que estamos pensando, no, el día en que yo de verdad pueda tener una experiencia del Espíritu Santo, donde lo sienta, donde pueda tener esa presencia fuerte de paz o de gozo o de sentir un calor en mi corazón. Entonces ya será el momento en el que y de verdad a veces que pensamos que inclusive ya después de este curso de Teología del Cuerpo y Sanación o ya después de este momento tan grande de gracia, una JMJ, ¿no? En Europa o encontrándome quizá en ejercicios espirituales en silencio toda una semana. Entonces ya lo logré. Es como si la fe fuera una meta y tiene momentos donde yo tengo que alcanzar algo y ya ahí acomodarme. Y si no, pues seguir buscando hasta que lo encuentre. Pero va a haber un momento donde ya llegué ese momento y ya no tengo que luchar más. Ya no tengo que buscar más. Pues ya entonces el Señor es uno conmigo y soy feliz para siempre. No es así, no es así. La fe es una constante peregrinación nuestra hasta que lleguemos al cielo. Siempre tenemos que pasar por pruebas, por circunstancias difíciles hasta llegar a la vida eterna. No se nos olvide y podamos encajar entonces esos momentos de gracia y esos momentos de prueba en un solo peregrinar de donde yo voy tomando las cosas buenas y aprendo y lo voy experimentando mis caídas y entonces ya voy diciendo esto no lo quiero, lo voy desechando, estas amistades no me ayudan, estos lugares, estas actividades. Entonces cada uno va viendo lo que no ayuda, lo que no ayuda en el caminar hacia nuestra meta, que estamos aquí de paso. La fe, no lo olvidemos, es una peregrinación al reino celestial. Las mujeres, dice el evangelio, ¿verdad? Fueron a ver el sepulcro. Ellas fueron a encontrarse con un Cristo muerto, al que estoy segura en su corazón decían, no terminamos de embalsamar apropiadamente. No todo fue tan rápido aquel sábado, pero necesitamos ir a rendirle homenaje, tener más especies, más ungüento, unas sábanas más limpias. Ellas querían hacerlo todo con el detalle del amor, pero están pensando en encontrar a un Cristo que ha muerto. Y nosotros también muchas veces vamos hacia ese sepulcro de nuestra vida y vamos pensando en todas estas expectativas negativas que el enemigo nos ha susurrado. Son esas mentiras que nos van diciendo, nada va a cambiar, que nos van diciendo, tú, tú no tienes esperanza, que nos van diciendo cuántas veces lo has tratado de hacer y no lo has logrado. Esas mentiras, ¿verdad? Que nos dice, pues realmente más fuerza la tiene el pecado que la gracia. Esas mentiras que te dicen, no hay dolor más grande que lo que tú estás viviendo y de verdad ni siquiera Dios te puede ayudar. ¿Cuántas mentiras, no? ¿Cuántas podríamos llamar como expectativa negativa que se está colando en el interior de nosotros a pesar de que estamos viviendo la Pascua? Y el Señor nos llega y nos mira y nos dice, resucita. La buena nueva es la que prevalece. La muerte no tiene la última palabra. No podemos quedarnos allí con esa desesperanza, sino más bien es una invitación a dejarnos sorprender por esta buena nueva. Y cuando menos lo esperamos, allí nos sale el Señor al camino, como salió al camino de los discípulos de Maús, como le salió al camino a María Magdalena, como le sale al camino a estos discípulos que están errantes, que no saben y de repente se les aparece ahí donde están encerrados y los sorprende. Creo que la Pascua es un momento para dejarnos sorprender y dejar de mirar nuestros sepulcros y nuestras tumbas vacías y poder empezar a caminar hacia una buena nueva donde Dios nos va indicando que no todo está perdido. Y así es como el Papa va explicando también en este texto que a veces también nosotros pensamos que la alegría del encuentro con Jesús pertenece al pasado, mientras que en el presente tenemos solamente tumbas selladas. Vivo como si la tumba estuviera sellada. Vivo como si Cristo estuviera muerto. Y se me olvida que la tumba ya ha sido abierta, que la piedra ya ha sido removida. No estamos aquí en un lugar que huele feo, un lugar donde el oxígeno falta, un lugar donde hay como podredumbre, un lugar oscuro. Y si así estamos viviendo nuestra vida, no es la vida que Dios quiere que vivamos. Dios quiere que seamos felices con todo en nuestras luchas y con todo en nuestra cruz y con todo en nuestro sufrimiento. La tumba está vacía. La piedra ya ha sido removida. Y tenemos que abrir los ojos para vivir con esta esperanza durante la Pascua. También dice el Papa, esa tumba de nuestras desilusiones, de nuestras amarguras, de nuestra desconfianza, de no hay nada más que hacer, de las cosas nunca cambiarán. Son esas mentiras que les acabo de decir. Pero él las especifica de una manera muy clarividente, tocando con nuestro corazón. Esa mentira de mejor vivir al día porque la verdad no hay certeza del mañana. Cuando en realidad en esa mañana está Jesús esperándonos. Y por tanto, es la mayor certeza que yo puedo tener. La vida tiene miles de variantes, circunstancias que van cambiando, sentimientos que no son realmente confiables porque un día sentimos una cosa y otro día otra. Y sin embargo, una certeza en el futuro de un Dios que es fiel, de un Dios que ha estado antes, de un Dios que está aquí y de un Dios que estará esperándonos en ese futuro. Y luego termina diciendo, también nosotros que hemos sido amenazados por el dolor, oprimidos por la tristeza, humillados por el pecado, cuando hemos sentido la amargura de algún fracaso o el agobio por alguna preocupación, hemos experimentado el acervo del cansancio y hemos visto apagarse la alegría en nuestro corazón. Y aquí quiero tocar, hacer empatía, encontrarme contigo, reconocerme a mí en esta vida que no es fácil, en esta vida que definitivamente tiene sus tristezas, en esta vida que tiene sus desilusiones, en esta vida donde de repente nos llegan dolores y sufrimientos que no esperábamos, algunos físicos, otros morales. A veces estamos desesperados porque no podemos salir de este vicio que nos atenaza. A veces sentimos que todos nos han abandonado y nos punza como un dolor amargo. No el dolor hermoso de alguien que está acompañado por Jesús y que une ese sufrimiento a la cruz de Cristo para luego resucitar, para luego tener su gracia, para luego gritarle al mundo que todo tiene sentido cuando tenemos un porqué vivir. Y dice él, a veces dejamos que la fatiga se cuele en nuestro interior. A veces nos pesa la rutina y luego empieza a describir de una manera impresionante lo que nos puede estar pasando en el corazón en este momento. La indiferencia, la desesperanza en un mundo donde vamos viendo tanto mal, la ley del más fuerte, la guerra, la enfermedad, la corrupción, si alguien querido ha muerto, si he estado enfermo, si he tenido como este desgarre quizá de esta desilusión, de una desgracia muy cercana a mi situación familiar. Y lo leemos y decimos, bueno, algo de esto tiene mi corazón. Algo de esto tiene mi corazón. Y hay estas situaciones que podemos llamar situaciones de tumba, de sepulcros sellados, donde el Señor nos encuentra y a veces estamos llorando, nos estamos lamentando, estamos encerrados en nosotros mismos, no queremos que nadie entre, experimento la soledad, experimento la impotencia, ¿no? y le reclamo un poquito a Dios y le digo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué has permitido esto? ¿Por qué el mundo está así? ¿Por qué me han dejado? ¿Por qué no he podido? ¿Cuántos por qué tenemos en la vida? Y creo que para resucitar no tenemos que tapar todo esto de lo que estamos hablando, sino más bien creo que el Señor nos está invitando también en la Pascua a poder reconocer esos momentos de sufrimiento, de dolor, de soledad, de hastío, de tristeza, de rutina, todo lo que hemos estado hablando, reconocerlos en mi vida y no tener miedo y llegar frente al Señor en alguna meditación de esta Pascua y poder decirle al Señor, Señor, yo estoy triste o Señor, esta vida me está costando o Jesús de mi corazón, no sé si tengo un sentido por el cual vivir, tenemos que reconocer lo que el enemigo ha sembrado en nuestro corazón y que nos está robando la alegría de este tiempo. Pero ojo, no estoy diciendo que no hay que sentir estas cosas, más bien hay que reconocerlas y en ese reconocimiento llegar con el Señor y decir, Señor, ayúdame. O si quieren, en las imágenes heridas, ¿no? Todo esto puede constituir algo que nos ha rajado, no sé, la mano. Yo recuerdo en algún momento mi hermano sufriendo algo muy fuerte en nuestra familia sin querer por el nervio, por la ansiedad que tenía, él empezaba a rascarse sin querer, es como un tic, ¿no? Donde no sabes qué hacer o cómo sacar el dolor tan grande que traes y él nada más se rasguñaba un poco acá, un poco acá, hasta que de repente, después de unas semanas, ustedes no saben casi el hoyo que él tenía una mancha negra horrible que era imagen de lo que estaba pasando en su interior y esa mancha horrible es la que le tenemos que presentar a Dios y decir, este es el color de mi mancha, este es el tamaño, este es el dolor, este es el color, esto es lo que a mí me está matando, esto es lo que me roba la alegría de la resurrección, esto es lo que me impide a mí vivir como resucitado, vivir como resucitada, hay que acercarnos, y decirle al Señor, el Señor que de verdad, el Señor que habla a mi dolor y a mi desesperanza, el Señor que me dice, reconoce esos lugares de dolor, de desilusión, esos lugares donde sientes que no has sido amado últimamente o en el pasado y me está saltando mucho ese recuerdo y el enemigo me está gritando, tú no vales, a ti nadie te va a amar, tú nunca vas a cambiar, a ti nadie te va a mirar, no tienes esperanza, nadie te quiere, no le importas a nadie, no eres necesario, todo, enemigo, todo, mentiras, eso no es lo que nos dice Dios, qué importante desenmascarar al enemigo que nos va susurrando estas cositas y luego nos va dando ejemplos y nos va recordando cosas negras, negativas, feas, horribles que vivimos y que van haciendo que esta mentira se empodere en mi interior y que vaya envenenando mi propio corazón, a este corazón hay que pedirle al resucitado que le hable, que lo resucite, que le dé la buena nueva, que me enseñe esa esperanza, que pueda yo escuchar su voz que me dice, yo te amo, tú eres precioso a mis ojos, tu vida es única irrepetible, yo he dado la vida por ti, tienes una misión, yo he perdonado todo, volvamos a empezar todas estas voces, Dios, verdad, Pascua, mensaje del Señor que tiene que llegar a este corazón y sacar las mentiras podridas que nos impiden disfrutar de esta Pascua. El Papa Francisco continúa diciendo, las mujeres en la Pascua no se quedaron paralizadas frente a la tumba, imagínense, ¿no? Se lo llevaron, no está mi amado, se acabó la historia, mi único consuelo por lo menos de embalsamar el cuerpo muerto y ni siquiera está quien se lo llevó, falta de fe y se quedan allí. No, hacen un acto de fe, escuchen el mensaje del ángel que les dice, ya no está aquí, pero está vivo, los va a encontrar en Galilea y entonces, claro, como María, ellas no empiezan a preguntarse ¿por qué sucedió esto? ¿por qué tuvo que sufrir tanto? ¿por qué está solo en esta tumba? ¿por qué no lo encuentro? ¿por qué se lo han llevado? ¿por qué es que no tienen sentido? Y María se preguntaba más bien un ¿para qué? Se preguntaba más bien ¿cómo? ¿cómo puedo hacer que estas realidades que si de alguna manera son de sepulcro y son de tumba son mis realidades que estoy reconociendo ¿cómo puedo hacer Señor que tú las sanes? ¿cómo puedo empezar a través de la fe que tú vas a sacar cosas buenas a una de las peores cosas que me han sucedido en mi historia? Dejar que Jesús nos hable dejar que Él actúe confiar que aunque nosotros ahora veamos solamente la nube gris detrás de la nube está brillando el sol y detrás de la nube Dios sabe por qué está permitiendo todo esto para purificarnos para acercarnos a Él para que otros aprendan para dar testimonio de lo grande que Él es y que nunca nos ha abandonado a pesar de lo que hemos sufrido muchas veces por libertades mal usadas de los demás y continúa el Papa dice qué importante que a pesar de ver tanto dolor y tanto sufrimiento y esto que nos paraliza en el miedo al sufrir nosotros digamos es una experiencia que no se la deseo a nadie y por tanto yo me convierto en mensajera yo me convierto en evangelizadora yo como esas mujeres quiero salir y entonces hacer el bien a todos los demás para disminuir un poquito ese sufrimiento que seguro tiene cada corazón humano dedicarme a hacer el bien dedicarme a amar dedicarme a perdonar dedicarme a hacer los ojos la mirada la sonrisa de Jesús sus manos sus pies su corazón para tantas personas que no han conocido esta buena nueva que de verdad el Señor saque bien y que saque bien de todas estas emociones las positivas las negativas que se mezclan en nuestro ser humano así somos una mezcla de ambas cosas pero dejando que reine mucho más todo lo positivo y todas las verdades que Dios nos susurra al corazón con tanta verdad Cristo ha resucitado esta es la gran buena nueva y nos está diciendo que tenemos que ir a Galilea y el Papa dice pero hermanos y hermanas nos preguntamos hoy ¿qué significa ir a Galilea? y lo va a explicar muy bellamente dice ir a Galilea significa dos cosas la primera la primera es salir de lo escondido salir de lo encerrado e ir a proclamar la buena nueva salir del escondite y entonces entregarnos a la misión salir de lo escondido y aquí quiero subrayar para ti salir de lo escondido donde estoy allí temeroso o temerosa donde estoy allí con tanta desesperanza o desilusión donde estoy allí escondiendo mis defectos porque quiero que todos sigan pensando que todo está bien y no estoy compartiendo lo que necesito en ayuda tengo que salir de lo escondido ahí donde quizá tengo algo que me sucedió y no lo he compartido con nadie y eso es lo que más me envenena mucho más que el suceso que no lo comparto con alguien de confianza o con un terapeuta o con un director espiritual es la invitación también para ti y para mí de salir de lo escondido esa es la invitación a ir a Galilea que es lo que está escondido en mí ahí dentro donde me sigo escondiendo de Dios se acuerdan como hemos meditado en el hombre originario o sea hombre originario hombre histórico ya estamos en Génesis 3 verdad en la caída donde el Señor grita no donde estás y ya lo hemos dicho en muchos de mis cursos de mis pláticas Dios que nos busca una vez que hemos que hemos rechazado el amor una vez que hemos caído una vez que nos hemos sentido rotos fracasados incapaces impotentes donde estás y muchas veces nos escondemos de Dios porque pensamos que nos está pidiendo algo más allá de lo que yo le puedo dar o me estoy escondiendo de Dios porque tengo una imagen torcida de Dios y pienso que Dios es un castigador y pienso que Dios no es un papá y pienso que Dios solo está buscando a ver cómo le hace para que yo caiga o pienso que Dios es una energía o pienso que Dios no sé es alguien lejano que no me escucha que no le importo quién es Dios para ti una mentira nuevamente del enemigo que hay que quitar con las verdades de Dios que te ama Dios que es padre Dios que siempre está Dios que te quiere feliz ese Dios que anhelamos pero un Dios que dice por favor ya no te escondas de mí detrás de qué me estoy escondiendo de Dios Él está aquí preguntando ¿dónde estás? ¿no? ¿dónde estás? y la pregunta para ti para mí es creo creo que está aquí el Señor creo que ha estado incluso en mis dramas en mis tragedias en mi pasado que no es del todo tan bonito y creo que Dios me espera en el futuro creo quiero salir de ese estar escondido de Él y salir a encontrarle ver cómo me extiende sus brazos y me dice ya pasó acércate a mí volvamos a empezar hay una nueva noticia hay una buena nueva ¿por qué tengo tanto miedo? ¿por qué experimento esta tristeza o esta ansiedad? ¿por qué me sigo escondiendo de la luz que puede derretir toda tristeza toda ansiedad todo miedo? sal de tu tumba ya no te escondas sal y deja que el amor de Dios ilumine para que puedas volver a empezar con Él deja que su presencia amorosa caliente tu corazón no es un Dios que viene a burlarse de ti no es un Dios que te viene a humillar es un Dios que ha vivido lo que tú has vivido que está esperando a que le enseñes tu herida a que le enseñes tu corazón necesitado para entonces Él volcarse y así es como se sana reconociendo mi necesidad y desde ese reconocimiento de mi necesidad hablarlo con Él y una vez que empiezo a hablarlo y le pongo nombre parece que eso que me tenía polarizado parece que esa anestesia que yo tenía de mi dolor de mi sufrimiento de no soy digno de repente se va desvaneciendo y voy dejando que el Señor de verdad resucite mi corazón y que me ayuda a comenzar nuevamente la vida así que te invito a profundizar en este primer significado de salir y llegar a Galilea sal de donde estás escondido y ve al encuentro del Señor y dice el Papa y por otra parte y esto es muy bonito el segundo significado de ir a Galilea es regresar a nuestros orígenes regresar a nuestros orígenes estoy segura de que todos aquellos que me siguen por conocer más de la teología del cuerpo esto les resuena en el corazón hombre originario hombre original mi santa herencia recuerda quien eres vea tu prehistoria para entender quien eres es una invitación a regresar a este origen literal el Papa dice por tanto ir a Galilea significa volver a la gracia originaria me encantó dije santa herencia significa recuperar esa memoria que regenera la esperanza la memoria del futuro con la que hemos sido marcados por Cristo resucitado porque con Cristo resucitado la muerte no tiene poder porque con Cristo resucitado se han abierto las puertas del cielo para mí porque con Cristo resucitado la herida no tiene la última palabra porque con Cristo resucitado tengo las gracias de la redención no solamente para no pecar sino para vivir en camino a la santidad para lograr ser esa nueva persona esa nueva mujer ese nuevo varón al que Dios me está llamando en quien yo debo transformarme donde yo tengo que creer que hay un origen bueno y que tengo una herencia que no solamente es de mi origen sino también de este triunfo del Cristo resucitado que nos regala a manos llenas de verdad manos llenas todas las gracias de la redención esto es lo que realiza la Pascua del Señor continúa el Papa nos impulsa a ir hacia adelante a superar el sentimiento de derrota a quitar la piedra de los sepulcros en los que a menudo encerramos la esperanza y mirar al futuro con confianza porque Cristo resucitó y cambió el rumbo de la historia ha cambiado tu rumbo ha cambiado mi rumbo esa es la Pascua Cristo que dice tu vida ha cambiado no puede ser la misma antes de Semana Santa y después de Semana Santa después de Semana Santa hay una Pascua que te dice cristiano reconoce tu dignidad vive como un resucitado vive como aquel que va a resucitar estamos llamados también a resucitar como Cristo resucitó y entonces él dice qué importante es ir a Galilea para recordar el origen de esa experiencia personal que hemos tenido con Dios el Papa se refiere muchísimo a regresar también a Galilea para ver el origen de esta experiencia de amor él habla como de un hito indicador que nos cambió la existencia y si bien yo espero que cada uno de ustedes haya tenido ese momento indicador que cambia nuestra existencia hay muchísimos momentos de resurrección hay muchísimos momentos de Galilea en nuestra historia no solamente es aquel lejano día de mi conversión que el Papa realmente nos invita a profundizar y a decir cómo fue aquel momento recuerda los detalles que había en esa circunstancia cómo estabas vestido qué colores había inclusive a qué olía qué tocabas cómo sentiste quién estaba en qué lugar a qué hora ese momento es muy importante recordarlo es muy importante revivirlo esta experiencia de Manuel de la que hemos hablado muchísimo en los cursos de teología de cuerpo y sanación regresa un momento de Manuel pide al Espíritu Santo que recuerde su momento donde ha sido profundamente amado o amada porque seguramente hay uno quizás no estás fácil de recordar porque estamos llenos de tantas mentiras pero si nos ponemos realmente en presencia de Dios y suplicamos con humildad Espíritu Santo ayúdame a recordar un momento donde he sido amado sin poner ninguna condición o predisponerme a lo que debo de pensar o qué será lo que yo tengo que recordar sino simplemente poner tu mente en blanco y abrirte con confianza filial dejar que el Espíritu Santo te recuerde un momento en Manuel que quiere decir Dios con nosotros un momento donde yo tenía la certeza de que Dios estaba conmigo y no tiene que ser necesariamente un momento donde yo estaba en la plática o en el retiro o en la capilla o no sé arrodillado en mi cama rece y rece quizá no quizá la presencia de Dios se te hizo presente a través de la belleza de una flor que te quedaste contemplando o de una noche estrellada como le pasó a Ignacio la arañada quizá la presencia de Dios te llega a través de un animal que te acompañó en esa tristeza y que llegó y que no se separaba de ti que con sus ojitos también te decía que quería ayudarte son presencias de Dios en el menor grado como es la planta una estrella en mayor grado un animal viviente pero lo más grande también puede haber sido a través de una persona a través de alguien que te supo escuchar a través de alguien que pasó por ti a través de alguien que te dio un testimonio que te dijo no te quedes ahí parado y también hay momentos donde el mismo Dios tocó tu corazón intervino de una manera que no pudiste negar interviene constantemente en ti y quiero leerles como el Papa describe diversas situaciones de Galilea de momento de amor de momento de presencia real de Dios en la vida que no podemos pasar por alto y que son importantes recordar en esos momentos de la Pascua y dice así haz memoria de Galilea de tu Galilea de tu llamada de esa palabra de Dios que en un preciso momento te habló justamente a ti de esa experiencia fuerte en el espíritu de la alegría inmensa que sentiste al recibir el perdón de ese momento intenso e inolvidable de oración de esa luz que se encendió dentro de ti y que transformó tu vida de ese encuentro de esa peregrinación de esa adoración de ese momento caminando en silencio donde el Señor se hizo presente en la naturaleza en fin cuántos momentos de Galilea y qué necesario regresar a ellos y qué necesario recordar nuestra propia experiencia de amor y callar las voces que nos están interpretando experiencias de un Dios que no es verdad que no es así recuerda esa experiencia de este Dios que te ha amado aunque sea solamente un momento que lo hayas sentido en aquel instante revívelo con todos sus detalles como decíamos hace ratito el Señor que llega a nuestra vida el Señor que se acerca como hemos dicho en Teología del Cuerpo como este novio como este esposo fiel que nos seduce que nos conquista que nos mira con amor que se inventa un sinfín de detalles para poder volvernos a conquistar este Dios que sabe lo que ha sufrido que lloras y luego lo ves a Él también con sus ojos llenos de lágrimas pero mucho más que en los tuyos y te mira profundamente y te cala hasta lo más profundo de tu ser y te dice yo comprendo tu dolor yo lo he vivido pero yo te acompaño yo estoy contigo yo lloro contigo y no me voy a separar de ti para que puedas salir adelante este es el Dios que es verdad este es el Dios que es amor este es el Dios que yo te invito a conocer en esta Pascua este es el Dios que se acerca para tocar tu herida para tocar tu corazón para sanar esa ruptura que sientes para dar luz en toda la oscuridad que quizás estás experimentando para llenar de alegría tu desesperanza pero que importante de verdad entender que esa desesperanza solo es parte de la historia pero en realidad la resurrección es toda la historia sí tenemos momentos que ya los mencionamos negativos pero es una partecita de la historia y no es toda la historia y no es el final de la historia tenemos que pasar por la muerte para resucitar la última palabra la tiene este Cristo vivo este Cristo resucitado este Cristo que vive en ti este Cristo que siempre te escucha este Cristo que siempre te habla pero a veces andamos de verdad muy distraídos y no le escuchamos Dios ya ha triunfado ya ha triunfado sobre el pecado ya ha triunfado sobre la muerte ya ha triunfado sobre tus heridas si tú le abres el corazón acuérdense que siempre va a respetar nuestra libertad pero si tú te haces vulnerable si tú reconoces lo que necesitas si tú lloras con Él reconociendo esos momentos de profundo dolor y tristeza que están en tu corazón si tú abres esa tumba tuya y dejas que entre el resucitado con su gracia con su luz con su presencia amorosa verás como esta Pascua será distinta verás como el recuerdo de este primer amor sigue sanando tus heridas y sigue dándote razón por la cual vivir Dios no falla Dios es fiel Dios te ama Dios triunfó Dios vive en ti y quiero cerrar con la invitación del Papa Francisco de esta manera cierra su homilía de la Vigilia Pascual del 2023 y dice lo siguiente volvamos a Galilea a la Galilea del primer amor que cada uno vuelva a su propia Galilea la del primer encuentro y resurjamos a una vida nueva a sigue por la vimos a la la de la